Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenas, seguimos en AgroRadio, la emisora que te informa de la actualidad agrícola. Esto es Agroinformación en el 103.0 de tu dial. Hablemos de Marbella Design Fair. Elegido, marida, el talento y la gastronomía con hortalizas de calidad gourmet en Marbella Design Fair. José Antonio Escobosa. El espacio elegido gourmet quality raíces del ayuntamiento e interiorista Javier Escobar Marbella de Sinfair ha acogido este mediodía a un show de la mano del chef almeriense Rafael Rodríguez en el que se ha marinado la gastronomía con el diseño, la calidad y el talento y la alta decoración. El alcalde asistió a este salón en la apuesta y compromiso del ayuntamiento con el talento y la calidad en esta ocasión a través del arte y el diseño. Profesionales del 13.000 hectáreas ejidenses. La edición de este año se centra en la arquitectura del pueblo andaluz, su valor y su belleza y en este contexto elegido muestra un lugar acogedor que invita a la desconexión. Para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Góngora, alcalde de Elegido. Muy buenas Francisco. Hola, buenos días. Buenos días Francisco. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia al combinar Elegido y Marbella? Bueno, a ver, desde el equipo de gobierno tenemos muy claro que en Elegido tenemos que apoyar el talento, apostar por el talento. Y ya en Casa de Cor, Javier Escobar obtuvo un reconocimiento como el creativo a nivel de interiorismo a nivel nacional y eso ya supone, yo creo que, un impulso a su carrera fundamental. Ahora mismo Javier está considerado como uno de los mejores interioristas de España. Y hemos querido en una feria también de diseño como es Marbella, que es una feria internacional importante, apoyar ese talento, apoyar a Javier que es ejidense y además lleva con mucho orgullo el nombre de Elegido y trasladarlo a un espacio en el que él ha concebido a través de unas termas, un balneario, pues ha recreado parte de la historia, de la tradición y también del cultivo de hortalizas que hacemos en nuestra tierra. Y todo eso hemos querido además aderezarlo con una degustación, una degustación de los productos que tenemos en nuestra tierra, que son productos gourmet de la máxima calidad a la altura de los paladares más exigentes y además son productos saludables. Entonces, bueno, pues ha sido un encuentro yo creo que muy interesante y es una forma también de seguir creando impactos con nuestros productos de calidad, productos gourmet de nuestros invernaderos, cultivos protegidos y además apoyar el talento de Javier, que bueno, pues yo creo que al final esa apuesta es obligada, ¿no? Y tenemos que hacerla porque el talento al final, bueno, pues apuesta por la calidad, por la innovación y eso supone también un acicate también como municipio porque el talento al final también es contagioso, ¿no? Y yo creo que tenemos que apostar por él, siempre, en la faceta que sea, ya sea en la agronómica, en la cultural, en la deportiva y en este caso la artística. Alcalde, ¿cómo sale? ¿Cómo se prepara y cómo surge esta iniciativa? Pues esta iniciativa surge... nosotros venimos teniendo contacto con Javier y cuando él, bueno, pues trabaja para Cosentino y hace un stand en Casa de Core en Madrid, que es un escaparate internacional y vemos el impacto que ha tenido, pues evidentemente dentro de esas conversaciones, pues buscamos un marco de colaboración, que además va a ser durante el próximo año y probablemente continúe, en el cual, pues él, que lleva a gala, además, presumir de municipios que viven elegidos y se sienten muy ejidenses, pues aprovechar de alguna manera la visibilidad que tiene Javier para darle visibilidad también a elegidos y para darle visibilidad, pues, a nuestro principal sector, que no es el único, porque también a nivel turístico todos esos impactos también de alguna manera van, bueno, pues recordando lo que es elegido y que aquí está elegido, ¿no?, con todo lo mucho que tiene que ofrecer en el plano turístico, en el plano cultural, en el plano agrícola y, bueno, pues yo creo que, vuelvo a insistir, cualquier ciudad, cualquier territorio busca el talento y en este caso lo tenemos aquí y, evidentemente, hay que apoyarlo y hay que utilizarlo, entre comillas la palabra utilizar, en el buen sentido, ¿no?, en el sentido de que nos ayude a promocionar elegido a la vez que nosotros ayudamos a Javier a seguir desarrollando su carrera profesional. Qué orgullo para esta comarca, alcalde, que todos nuestros productos estén en las mejores cocinas, ¿eh? Sí, sí, porque tenemos una producción de la máxima calidad, ¿eh? Fíjate, tenemos un proyecto que yo creo que va a ser muy interesante, si además, bueno, estamos optando dentro del marco, me ha venido la idea y quiero contarla también a vuestros oyentes, dentro del marco de los fondos de desarrollo de regeneración, tenemos un proyecto muy interesante porque, bueno, nosotros creamos la marca elegido Gourmet Quality porque, al final, nos hace falta también visibilizar esa calidad gourmet, ¿no?, y tener un sello de distinción y eso lo llevamos al deporte y lo llevamos prácticamente a todo, por supuesto, a la gastronomía. Tenemos un proyecto muy bonito que espero que vea la luz en los próximos meses, que empezamos ya, empecemos ya, de alguna manera, a plasmarlo sobre el papel. Tenemos un anteproyecto, a redactar ese proyecto y consiste en una especie de centro en el que contemos, un centro que tiene que ser, bueno, pues de una calidad arquitectónica alta, en el que contemos todos los avances tecnológicos y toda la apuesta por la sostenibilidad que hace el agroegidense, el agroalmeriense, ¿no?, por la biotecnología, por todas las nuevas tecnologías aplicadas al agro, por la biodiversidad, por la sostenibilidad, por cómo producimos de una manera, pues, cada vez más natural, todo eso contarlo para maridar turismo y agricultura. Y, además, eso queremos hacerlo en Almerimar, en Egido Beach, una parcela que tiene el ayuntamiento, y, además, poner en valor el cuartel de carabineros, que está justo al lado del cuartel del castillo de guardias viejas, para hacer un centro de experiencias gastronómicas, para degustar los mejores platos con productos de la tierra, con productos nuestros, frutas, hortalizas, carnes también de nuestra zona y también productos de la mar, que son de los mejores. Con un itinerario, además, con un criterio de movilidad sostenible. Es un proyecto muy bonito para, de alguna manera, tener un elemento que nos permita, con mayúsculas, divulgar todo lo bien que se trabaja en esta zona, ¿no?, y que, además, nos sirva como revulsivo y como acicate para seguir apostando por la innovación, por las nuevas tecnologías, por la sostenibilidad, en definitiva, ¿no?, en todos sus planos. Y esa es, yo creo, la gran apuesta. El sector está en ese camino, es un camino que nunca se va a acabar, y el ayuntamiento, que está muy vinculado, lógicamente, al principal motor económico de nuestra tierra, pues tiene muy claro que también tenemos que nosotros hacer de palanca para impulsar cada día más todos esos cambios, ¿no? Francisco, yo te quería preguntar por otro tema diferente a esto. ¿Cómo progresa el proyecto del Parque de las Familias? Bueno, el Parque de las Familias va a ser un proyecto motor, que yo creo que va a cambiar tendencia incluso dentro del municipio de Elegido, y especialmente en el núcleo de Elegido, ¿no? Va a ser un parque de siete hectáreas. Fijaos que nosotros en esa zona de Elegido tenemos suelo para precisamente plantear actuaciones que transformen Elegido. Tenemos ya el pabellón existente, tenemos el centro de Nexafit, contamos con un parque que vamos a mejorar y tenemos el recinto ferial, zona de mercadillos. O sea, queremos completar el recinto ferial y hacer un centro ferial definitivo, que además compatibilizamos el resto del año con instalaciones deportivas. Vamos a cubrir además la caseta municipal y vamos a adecuarla para que durante todo el año se pueda dar uso y luego en las fiestas de San Marcos, San Isidro, podamos celebrar eventos importantes. Estamos adaptando también la antigua cooperativa Elegido Mar para tener, de alguna manera, un espacio donde poder celebrar una feria, una exposición. Esa obra va avanzada. Y ahora hemos terminado de expropiar dos invernaderos en el primer cuadro de ese parque, que es una superficie de siete hectáreas, en el que vamos a invertir. Bueno, vamos a asfaltar también toda la zona que hay de aparcamiento, que da servicio al ferial y da servicio a los mercadillos, para que sea, pues bueno, una superficie ya perfectamente acondicionada, asfaltada, pavimentada, señalizada, iluminada. Y vamos a crear un gran parque de las familias con siete hectáreas, que va a ser espectacular, porque ahí vamos a tener itinerarios deportivos, vamos a tener distintas áreas de juego también para los niños, vamos a tener también restauración, para que puedan estar los padres allí tomándose algo. En definitiva, un espacio de ocio, de punto de encuentro, con... yo creo que con un cuidado exquisito. O sea, hemos querido incluso hacer recorridos para hacer running con un pavimento que va a ser iluminado por la noche, con plazas temáticas, con espacios deportivos, cuidando al máximo el mobiliario, la iluminación, la pavimentación de los espacios. Yo estoy francamente ilusionado con ese proyecto, que son los proyectos que necesita Elegido, que no hemos podido acometer porque hemos tenido que destinar muchos recursos para ir, de alguna manera, pagando deudas y saneando también en las cuentas públicas. Y son las inversiones que a cualquier alcalde, a cualquier equipo de gobierno, les entusiasma cometer, ¿no? Porque estoy convencido de que va a ser un revulsivo para Elegido. Francisco, vamos a cambiar de tema radicalmente. Supongo que debes estar muy contento después de la sentencia favorable por la audiencia provincial. Sí, bueno, ese ha sido un tema muy injusto desde el principio. Yo siempre he dado la cara, he defendido mi inocencia, he cometido ningún tipo de irregularidad en absoluto. El tiempo que yo he estado trabajando, tanto antes como concejado de urbanismo, como después como alcalde, me he entregado completamente en cuerpo y alma a mi trabajo. Mi única obsesión es transformar y mejorar Elegido. Me ha tocado un tiempo complicado de poner orden en todo el desaguisado en todos los aspectos que había en el ayuntamiento, sobre todo en el económico, pero también en la prestación de muchos servicios públicos. Pagar muchísima deuda. Nosotros hemos pagado ya y amortizado más de 170 millones de euros y vamos a seguir afrontando el día a día, pero ya con un ayuntamiento con mucha más credibilidad, con mucha más solvencia, con mejor prestación de servicios públicos, que seguimos tratando de mejorar cada día y con una velocidad ya de crucero en cuanto al esfuerzo inversor. Ya tenemos más capacidad inversora y eso es lo que al final transforma un municipio. Pero, como digo, en toda esa tarea que ha sido ingente y sigue siéndolo, pues con esa acusación tan injusta del partido de Almería, que tenía otro tipo de intereses y, bueno, yo siempre he ido con la cabeza muy alta defendiendo mi inocencia y, al final, pues cuando se ha enjuiciado, pues se ha visto muy claro, ¿no? Se ha visto muy claro algo que se tenía que haber visto muchos años atrás, ¿no? Porque son diez años y medio con esa mochila que no me ha impedido hacer mi trabajo, pero, bueno, me ha causado un sufrimiento en lo personal grande. Francisco Aguanguer, alcalde elegido, nos alegramos en lo personal y que todos los proyectos que tenéis en marcha surjan y se vayan acabando y disfrutando de ellos nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo estoy francamente ilusionado porque ahora, además, tenemos la colaboración de la Junta Andalucía que está invirtiendo y apostando por elegido y esa colaboración institucional también es muy importante. Muchas gracias. Lo dicho Francisco Aguanguer, alcalde elegido, gracias por pasar por los micrófonos de AgroRadio. Te emplazamos para otra ocasión. Muy bien, un abrazo a todos vosotros y a vuestros oyentes, a todos los oyentes de AgroRadio. Un abrazo fuerte. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. ¡Gracias!